Hola, hola, ¿cómo están? Traje un libro para compartirles hoy y se los voy a mostrar porque es interactivo Está bueno para trabajar con los chicos los colores primarios y las mezclas y qué pasa con los colores claros y los oscuros Es de la colección de este escritor un francés que hace unas cosas maravillosas Se los voy a mostrar Colores ¿Están preparados? Apretan el punto gris y vas a ver cómo se acercan ¡Ahí vienen! Al principio son un poco tímidos Apretá de nuevo Se están acercando pero aún queda un poco Apretá una vez más Vamos a apretar A ver qué pasa ¡Oh! ¡Qué bien! Ahí están todos Coloca la mano encima y cerra la tapa Contá hasta cinco Mirá Uno, dos, tres, cuatro y cinco A ver qué pasa ¡Uy! Es mágico este libro ¡Wow! Tienes una mano mágica ¿Seguimos probando? Agarra con los dedos un poco del azul y acaricé el amarillo Y acaricé el amarillo A ver qué pasa ¿Has visto? Se formó el verde Ahora un poco de rojo y mezclalo con el azul ¿Qué color nos dará? Nos dio violeta ¡Hermoso! A ver qué más hay en este libro Ahora agarra un poco de amarillo y pintalo con el rojo Ahí está el naranja ¡Estupendo! ¿Te vas a acordar de todo? Si agitas bien el libro para todos lados verás qué pasa A ver, ayúdame Hay que agitar, hay que mover Con mucha fuerza ¡Ah! Mirá lo que pasó Amarillo con azul Se formó el verde Y si inclinás el libro hacia la derecha ¡Uh! Se forma violeta, claro Cerrá el libro de golpe para que el color de la derecha le dé un beso al color de la izquierda ¿Y qué pasó? Otra vez de naranja ¡Muy bien! Si frotás encima de los dos colores por toda la página ¿Qué ocurre? Ahí viene A ver, a ver, a ver ¡Ahora sí! Para que todos estos puntos se vuelvan verdes ¿Qué habrá que hacer? ¡Mmm! ¡Ay! ¡Qué mezcales dos colores! ¡Ul y amarillo! ¡Lo conseguimos! Ahora un poquito más El blanco aclara los colores como acá Vamos a probar Un poquito en el naranja En el verde En el rosa En el amarillo En el violeta En el rojo Y en el azul ¡Chan, chachán! ¡Les quedaron más claritos! ¿Pero qué pasa Si le ponemos negro? A ver Vamos a descubrir Al rosa Al amarillo Al azul Al celeste Un poco al verde Y un poco para el naranja Y a ver A ver ¿Qué pasa? Los oscurece el negro Y si juntamos con fuerza Esta página El blanco con el negro ¿Qué pasará? A ver Vamos a ver ¡Chachán! 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 ¡Formó el gris! Ya sabes Un montón de colores Ahora Pon la mano encima Y cuenta hasta cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco A ver ¿Qué pasa? Ya está Se acabó ¡Hasta la vista! Y así termina Este hermoso cuento Que nos muestra Los colores Las mezclas Y como dice El autor Bonitos y mágicos Así son los colores Nos vemos La próxima ¡Chachán! 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 ¡Chachán!